Timo 3, así que la verdad que muy contento, tanto yo, Maxi, Fede, pero bueno, como dije, recién más contento por lo que viene haciendo el equipo. Marcelo, tenés una buena relación me parece con el técnico, te conoces muy mucho. ¿Te pregunta por ahí algo sobre Racing, de este Racing que conoces muy bien, que ya pasaste por ahí? No, no, la verdad que todavía no... Bueno, si bien ayer hicimos recuperación, hoy un poco también, recién mañana vamos a hacer fútbol, pero no, no he hablado nada con el técnico todavía. ¿Qué te gusta de este Racing en este momento? Nada, tiene buen trato de pelota, tiene buenos volantes y la verdad que, bueno, tiene un buen delantero también. Licha viene haciendo muchos goles, así que hay que tener cuidado. ¿Y cuál es el, a tu criterio, cuál es el punto débil de Racing? Ayer hablábamos con Lugo, no hay equipos perfectos, por más que Racing se muestre muy sólido, y sea puntero hace mucho tiempo, pero ¿dónde está por ahí el punto? Conón creo que se lo demostró el otro día, ¿no? Sí, sí, por ahí creo que presionándolo un poco, creo que somos un equipo duro, que somos un equipo que corre mucho y por ahí lo puede llegar a incomodar ello, porque como vimos, a Racing le gusta manejar la pelota, ¿no? ¿Quién entra con más presión? ¿Ustedes peleando la permanencia o Racing, para que no se le venga encima el defenso, lo pase? Sí, no sé si presión, yo digo que Racing está bien, juega bien, nosotros venimos de una victoria muy importante, no estamos confiados tampoco, sabemos que va a ser un partido difícil, ¿no? Pero bueno, hay que trabajarlo. Y un final abierto, con los equipos que pelean los mismos, porque a veces en primera división casi empatados, suma lo Tigre ahí, digamos, puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, nosotros tenemos que pensar en nosotros. Yo lo dije de un principio, que no miraba a los otros equipos, simplemente que, bueno, miraba a Belgrano y que nosotros teníamos que sumar puntos. Ahora sumamos de a tres, así que es importante si volvemos a sumar el fin de semana. Decir que no mirá a los otros equipos, ¿esto también sirve de ejemplo pensando en lo que viene? Porque San Juan juega también un rato antes que Belgrano. ¿Mantener esa idea de no mirar, de no pensar qué pasó en el partido anterior? No, 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 por eso te digo, no pienso mucho en los otros equipos, no los miro tampoco, pienso en Belgrano y tratar de hacer las cosas bien acá. Como te digo, venimos de una alegría importante, que fue el fin de semana, así que esperemos que se dé vuelta ahora el sábado. ¿Y qué sensación te dejó el gol? Hacía mucho, no convertía. El último, lo sacamos a la cuenta, fue jugando para Boca, ante el gol de Mendoza. Sí, sí, contento, contento. La verdad que sirvió para sumar, pero como dije recién, si bien el gol hubiese sido mío, de Diego, de cualquiera, no importa. Esto es un grupo, creo que se notó en el gol mío, que lo festejó, creo un poco más Diego que yo, así que eso es lo importante, estamos todos para sumar.